¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Gear 5 y en esta ocasión estamos en un video muy interesante porque vamos a hablar de toda la información que acaba de salir referente al multijugador de Gear 5 para la Operación 5. Van a ver bastantes cambios interesantes y algunos me gustan, algunos no, algunos les van a gustar, algunos sé que no y vamos a discutir de todo ello en este video. Así que compártelo con tus amigos para que se enteren de todo esto, deja tu pulgar arriba de una vez y sobre todo recuerden que toda esta información la comparto primero por mi Twitter. Entonces si tú no me sigues en Twitter te recomiendo que lo hagas arroba eje con bajo guicho si no tienes una cuenta es muy fácil hacértela, el link está aquí abajo en la descripción. Y por ahí te vas a entrar en tiempo real si tienes mis notificaciones activadas. El día de hoy vamos a ver un stream que van a hacer las personas de The Coalition por mi canal de Twitch en un rato si estás viendo esto en tiempo y forma el día 13 de noviembre. Entonces te recomiendo que si aún no me sigues también por allá lo hagas y te pases, te des una vuelta porque vamos a estar discutiendo todo lo que va a pasar pues con la Operación 5. Cambios que muy probablemente les gusten, cambios que no y pues para ya no hacer más largo todo esto vamos a empezar a hablar de estos cambios. Que compartieron el día de hoy para la Operación 5 Hollow Storm. En la descripción general de el player contra player o multijugador en esta sección tenemos nada más y nada menos que The Coalition va a agregar sanciones por abandono en partidas igualadas o ranked. Esto la neta es algo que se me hace muy bueno por parte de The Coalition se tardaron un chingo desde Gears 4 en implementar algo así pero lo bueno es que ya llegó. Entonces es importante hablar de esto porque yo creo que todos, absolutamente todos los que están viendo este video si juegan rankets o han jugado rankets de cualquier juego nos caga la gente que abandona. La gente que quita la partida, la gente que simplemente se emputa porque la mataron una vez ya siente que va a perder al minuto uno y abandona la partida y deja al equipo en desventaja. Eso es horrible, es más, like si te cagan esos güeyes, así de sencillo. Yo sé que es un área muy gris porque luego hay personas que los bota el servidor, hay personas que tienen internet culero y demás. Yo les quiero recomendar por favor que si van a jugar rankets conecten su cable del modem a la consola y quítense problemas de lag y todo eso. Y luego también hay personas que sufren de problemas del servidor. Si tú eres uno de esos, te recomiendo que vayas a reportar tu cuenta a la página que te voy a dejar aquí abajo en la descripción llamada support.gears4.com para ver si hay algún problema y te puedan solucionar pues esta situación y ya no te esté botando del servidor en caso de que sufras de ese tipo de cosas. Les digo, es un área muy gris, pero a grandes rasgos dentro de esa área muy gris el mayor número de personas que abandonan partidas son los güeyes pusis a madres que abandonan una pinche partida igualada nada más porque sienten que van a perder y dejan al equipo en desventaja y en lugar de agarrarse los huevos y perder como debe de ser y ya está. Dentro de todo este desmadre tenemos que van a agregar un servicio comunitario. Ahora, si una persona abandona esta partida igualada, no va a poder volver a jugar una igualada hasta que haga un servicio comunitario en partidas rápidas. Esto es algo muy interesante y muy importante porque va a reducir el número de personas que se quieran salir y pues si tú eres una persona que tuvo mala suerte, pues vas a poder seguir jugando Gears y una vez que termines ese servicio comunitario ya podrás regresar a jugar Rankeds, cosa que se me hace muy, muy chingona. Ya está, es una buena solución, te sales una partida, no vuelves a jugar Rankeds hasta que termines tu servicio comunitario. Evidentemente, mientras más partidas igualadas abandones, tu servicio comunitario será más cabrón de completar. Eso, pues, por el lado de los que abandonan, pero también por el lado de las personas que están sufriendo ese daño que obviamente se van a quedar en la partida, la van a acabar y muy probablemente estén en desventaja el resto del tiempo. Tenemos que vamos a recibir o van a recibir esas personas Gear Points. Los Gear Points son esta moneda que te cobra por entrar a Rankeds y pues vas a recibir un bonus dependiendo cuántas personas hayan abandonado, de qué modo estés y demás. Los detalles son estos. Para aquellos que se quedan y continúen luchando hasta el final, otorgaremos Gear Points adicionales para recompensar a aquellos que juegan con escasez de personal en el equipo. Evidentemente, cuando tienes menos jugadores en tu equipo es más difícil ganar y si pierdes la partida por cada jugador que salga de un modo basado en equipos de 4 contra 4, los jugadores restantes recibirán 200 puntos por jugador por un máximo de 600 Gear Points. Mientras que los jugadores de 2v2 recibirán 300 Gear Points si su compañero de equipo renuncia antes. Obviamente aquí agarragan una nota que esto solo va a aplicar para las personas que pierdan esa partida. Si tú eres una persona muy cabrona que te quedas en desventaja y pierdes la partida, pues te van a... más bien si la ganas no te van a dar nada, pero si la pierdes te van a dar Gear Points. Se lagué el cerebro de repente, una disculpa, pero es eso. Solo si pierdes la partida en desventaja te van a dar ese bonus de Gear Points para que no se vea tan dañado este tema de tu experiencia en una partida igualada. De ahí van a dar bonos para las partidas igualadas. Dicen aquí que han escuchado todo el feedback referente a los Gear Points y a partir de ahora van a tener bonificaciones en los respectivos modos. Dicen aquí que las siguientes bonificaciones ahora se otorgarán para todas las partidas clasificadas basadas en equipos. Las bonificaciones no afectarán a las partidas clasificadas de Free For All, porque pues ahí no es de equipos. En esto nos dicen que la bonificación para el MVP o mejor jugador se va a llevar nada más y nada menos que 250 Gear Points al final de cada partida. La bonificación por ganar una partida para todos los jugadores del equipo ganador será de 500 Gear Points, o sea, una bonificación muy buena. Bonificación de ronda ganadora por cada ronda que un jugador gane en un tipo de juego al mejor de 3, se le otorgarán 500 puntos adicionales por ronda ganada y por cada ronda que un jugador gane en un tipo de juego al mejor de 13, que es como en boxes, 2v2 y todo eso, se le otorgarán 150 puntos adicionales por cada ronda ganada. Bonificación de jugador individual, los jugadores que hagan cola en solitario recibirán una bonificación del 15% del Gear Point que ganaron en el partido, independientemente del resultado de la partida, ¿no? Bueno, aquí le dice partido, pero es partida. O sea, que si tú juegas solo, si tú eres una persona que busca partida solo, no tienes equipo y ganan la partida, te van a dar un bonus, porque pues tú estás jugando solo e incomunicado, cosa que se me hace muy chingón. O sea, muy, muy chingón, así a madres. O sea, qué bueno, güey, que estén considerando este tipo de cosas. Se tardaron bastante, pero qué chingón que ya lo estén metiendo. Y ahora viene la parte que no me gusta tanto. Cambios en la lista de reproducción. Durante la Operación 4 se buscaron formas de mejorar la calidad del juego y el emparejamiento. Se ha aprobado 4 contra 4 en Duelo por Equipos y Ríos de la Colina y creen que crea más oportunidades para que los jugadores puedan demostrar sus habilidades individuales al tiempo que preservan la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Esto se me hace una cosa muy rancia porque ahora en Rankeds vamos a poder jugar Duelo por Equipos 4 contra 4, pero solo vas a poder buscar con un máximo de 2 en tu escuadrón, tú y un amigo. Y para Ríos de la Colina tu escuadrón va a ser un máximo de 4, o sea, tú y 3 amigos. 4 contra 4 ahora va a ser Ríos de la Colina. Antes era de 5. Se queda 2 contra 2. Se queda FFA. Se va Gridiron. Y la neta, eso no me gusta que Ríos de la Colina sea 4 contra 4. Yo sinceramente lo probé en la lista de desarrolladores cuando lo ponían opcional para jugar y todo eso y para probarlo. Y se me hizo un modo medio tediosón. Siento que las partidas no son tan frenéticas como podrían ser. No sé. También tendríamos que ver que en Rankeds juegan más tryhards. No sé. En lo particular siento que hay incluso grupos de amigos que ya son 5 y ahora van a tener que sacar a uno. Pobre de ese güey. No sé. Esto sinceramente no me gusta. Estoy pensando en preguntárselos por Twitter a ver qué opinan. Sinceramente hacer una encuesta. Qué sé yo. Para poder pasarle los datos a The Coalition. Y que The Coalition en serio reconsidere esto de cambiar Rey de la Colina de 4. Más bien de 5 a 4. O sea, creo que está muy bien en 5. No entiendo por qué ese cambio. Las partidas rápidas en los modos se van a quedar Guardián, Duelo por Equipos, Rey de la Colina, Arcade y Cooperativo contra la IA. Y pues ya está. Entonces a eso van a ajustar la lista de reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder probar los cambios que quieran implementar en el futuro. Evidentemente desde la lista beta de The Coalition. Que la pueden encontrar en el apartado de partidas rápidas. Y ahí van a poder probar ciertos cambios que quieran implementar en el multijugador. Eso está desde hace ya bastante tiempo. Entonces por favor prueben eso. Y den su feedback o sus comentarios en los foros o en los twitters de las cuentas oficiales de The Coalition. ¿Saben? Entonces van a haber bastantes cambios. La neta son cambios que yo se los podría leer. Pero muchos ni siquiera los entiendo yo. Y sé que muchos de ustedes tampoco. Entonces si ustedes quieren leerlos. Pues se los le voy a dejar esta nota. O sea a todos ustedes se las voy a dejar aquí en la descripción. Para que vayan y los lean. Sin embargo son cosas muy técnicas que muy probablemente no todos entendamos. Y es importante que prueben la lista de desarrolladores. Y jueguen y digan cómo sienten pues el juego ¿no? A grandes rasgos. A grandes rasgos van a cambiar el movimiento. Van a agregar peso a los personajes. Que eso no entiendo bien cómo funciona. Pero tendremos que probarlo. Entre tantas cosas van a cambiar las armas. Esto sinceramente les digo. No vale la pena ni siquiera leerlo por la sugestión luego. Pero bueno ustedes pueden tener acceso a esta información. Con el link de la descripción. O leyéndolo aquí en el video. Claro que sí. Y algo que sí vi que no me gustó. Es que el daño de la Lancer. Va a reducirse de 50 a 45. De por sí la Lancer ya no hace nada. Me duele más un chingadazo de la chancla de mi mamá. Que la Lancer ¿no? Las balas de Lancer. Sinceramente no sé por qué le bajan tanto el daño. Pero pues es algo que vamos a tener que probar. Así que háganlo en la lista. O cuando esté todo el desmadre ¿no? Una vez dicho eso. El día de hoy nos comentan que van a estar en el stream de desarrolladores. Entonces no se lo pierdan. Voy a estar por ahí traduciéndoles todo. Y vamos a estar echando desmadre. Y entendiendo que es lo que se viene. Sinceramente son cambios que me preocupan bastante. Son cambios que. Sobre todo lo de 4 contra 4 es lo que no me gusta. Lo de la sanción a las personas que se salen de las partidas. Se me la hago la traga perdón. Es además algo muy bueno. Que te remuneren también. Que te recuperen. Y no pierdas Gear Points. Y te den tu respectiva bonificación. Se me hace también algo muy bueno. Porque pues no afecta a la experiencia de juego. Pues que es dañada por terceros. Y por culones que se salen ¿no? Hijos de puta. Los odio. Entonces una vez dicho eso. Sería la información que sacaron en esta ocasión. Como pueden ver el multijugador no va a cambiar tanto. Porque la operación 4 se concentró en. En realidad cambiar. Bastante el multijugador. Y ahora pues ya nada más queda como ir agregando contenido. Y hacer ciertos ajustes. Para que la experiencia sea mejor. Sin embargo creo que eso de 4 contra 4. En Rey de la Corina es una mamada. Falta un modo 5 contra 5. ¿Qué pedo güey? O sea. ¿Qué pedo güey? ¿No? Pero bueno no sé. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leerlos. Por favor. Cuéntenme todo ello. Y pues. Una vez dicho. Todo ello. Espero que esto les haya gustado. Que les haya servido. Compártanlo para que tengan toda la información. Y de ser el caso. Nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerden. Todo lo que vaya saliendo. Lo vamos compartiendo por Twitter en tiempo real. Así que si tú quieres opinar. Si tú quieres ver. Cómo va a estar el show. Pues bueno. Una manera muy buena de darte a notar. Es siguiéndome en Twitter. Y pues. Comentando lo que opinas de estas cosas. Obviamente con respeto. Porque yo paso todo eso. Que voy leyendo al estudio. Y pues el estudio se entera de lo que la gente piensa. Entonces. Vale la pena que lo hagan. Y pues nada. Si este video les gustó. Nos estamos viendo en uno próximo. Cuídense mucho. Y. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.